El coche Parece una boca que se cierra Podríamos jugar al come cocos Está claro que yo soy el macho, ¿no? Que me trae No, 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 no Andar que no No, no, no Si tienes ahí colgando las colganderas Colgando las colganderas Bueno, chavales, yo soy One Forever y estamos aquí, bueno, en un vídeo bastante interesante que vamos a hacer en live Vamos a hacer una especie de carrerita, ¿no Fargan? Si, una carrerita especial Bueno, vamos a hacer una carrera lavadora o algo así que le vamos a llamar, ¿no? Si, la lavadora La lavadora, la vamos a llamar a la carrera Y bueno, lo vais a flipar, la verdad es que es bastante divertido Y bueno, vamos a ver lo que sale Vamos a por el cargo box para meter los coches dentro Suena un poco raro, pero sí Y bueno, pues, ahora nos vemos ¡Hola, pero tío! ¡Ataque a banda! ¿En serio? No me jodas, tío Vámonos Pero si es que, mira, mira, nos aparece siempre al lado de otro vehículo, tío Va a reventar Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Vale ¿Has montado tú? Llevo Me lo llevo ¿Quién lo está llevando? Yo Ah, coño Sí, yo estaba conduciendo y digo, no lo controlo, tío No controlo el cargo box, tío Es lo que le da la gana, ¿no? Bueno, vamos a enseñar en el mapa donde está la zona por si quieren venir aquí a este Sí, sí, sí Lo vamos a enseñar Y bueno, es exactamente aquí En la esquinita esta ¿Vale? Es donde vais a encontrar la lavadora Power Lo estáis viendo aquí abajo Lo estáis viendo aquí abajo En realidad sería Que sería un tanque de agua, ¿no? Sí Un tanque de agua o algo de eso Y ahora lo que vamos a hacer es intentar coger los coches, meterlos dentro que vamos a echar una carrera por las paredes Vale, vale, vale Vale, suéltalo, suéltalo Sabía que te ibas a caer Uy 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 Mientras no dejes este coche igual que el otro ¿Dónde está tu coche? ¿Dónde está tu coche? Iván ¿Dónde está tu coche? Ahí, míralo No, este es mío No, este es el mío Una polla Este es el mío Que sí, que sí, que es el mío, que es el que me has pasado antes Que no, que sale, que es mío Que no, que sale, que es mío Que no, que este es mío, tío Bueno, pues entonces el mío es el que está adentro ¿Tú dónde lo ves, tío? ¿O lo ves aquí? A mí en el minimapa me aparece como mío A mí me aparece como mío este, tío, no me rayes Bueno, pues nada Pues entonces nos aparece a los dos el mismo coche como nuestro Vale, suéltalo, intenta que caiga de pie Ah, sí, correctamente Ahora vamos a aparcar algo aquí afuera Sí, vamos a dejarlo fuera Vale, y vamos para adentro Ahora vamos a hacer... La lavadora, padre Sí, la lavadora, pero bien hecha A ver si hacemos aquí un poco la técnica del maizal Vamos a... A volar por la arbolada Cómo te enseño la táctica de la envoltoria, eh La táctica de la guaracha envoltoria Vale, eh... ¿Ves? Este es mi coche Ves, pues ya está Diciendo, tío, y me está rayando la puta cabeza Vale, dale la vuelta Vale, vale, ya quiere, ya quiere, ya quiere Ahí, perfecto, mira, mira, mira Me has dejado incluso con una modificación Perfecto, ahí, muy bien Tuning de esos de 100€, eh Y la estrellada vale 50€ también Tuning, perfecto Bueno, pues para adelantar por fuera va a estar un poco complicado Eso es, para adelantar hay que adelantar por la parte de arriba ¿Vale? Vale, vale Vamos a empezar... Ya, ya está haciendo nada Llévate si eso, la parte de mi coche te la llevas Aquí la lavadora ya Como veis es un flip ¿Ves cómo se cambiaba la cámara? Al ser, ¿le puede ser? No, como era Vale, yo todavía no he empezado a hacer la lavadora Vale, LOL Y si te vas, si nos vamos chocando, dos por tres Vale, era... Apújame, vale, perfecto Que me salgo Vale, eh, ya estamos dando vueltas A ver, que uno vaya casi rozando el suelo para que el otro pueda adelantarle, ¿vale? Mira, mira, mira con esta cámara, tío, dale a Ansele ¿Cómo, Ansele? ¿Cómo, Ansele? LOL, qué locura A ver si te... Tienes que adelantar por arriba, eh ¡No, que me sacas! ¡Te saco, te saco! ¡Hasta luego, hermano! Voy yo para allá Esto no tiene... No tiene ningún truco, simplemente te chocas contra la pared y poco a poco se sube Eso es Y... La paranoia es que le da a Ansele, eh Y se pone la cámara... ¡Dios! Esta cámara es flipante, o sea... Y si me pongo en medio, ¿qué pasará? ¡Hala! A tomar por culo Espújame, dame un empujoncito ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, perfecto Ah, ya está A ver, escucha, mira Yo voy a ir por debajo, por el suelo Y tú tienes que adelantarme por la izquierda, eh Vale, es que quiero ver cómo voy a dar vueltas ¿Dónde estás? No te veo Mira, tío, dando vueltas Ah, vale, vale ¡Hacho, que... Mola, eh! No te pillo, no te puedo pillar con la cámara ahora ¡Ahora, que me salgo otra vez! ¡Hacho, madre mía, qué malo eres, tío! No me lo puedo creer, tío Eres muy malo haciéndolo invertido Sí, sí, pero... A tope, eh Ey, cabrón, ¿me lo has dejado haciendo la cuberacha? Sí, tío Te lo quería dar la vuelta bien y saqué la... ¡Hacho, pero qué haces, tío! Espera, espera, que te lo pongo bien Ya quiere, ya quiere Ya quiere, mira, ya está ¡Vale! Bueno, ahora tenemos dos descapotables Esta vez sí ¡Hala! ¡Mira! ¿A que en tu coche no hace eso? ¿El qué? Esto Tengo que me suba aquí arriba A lo mejor tú no lo veas, ¿sí? Yo no lo veo Ya lo verás en mi vídeo ¡Nos vamos! ¡Hala! ¿Cómo llevas la...? ¿Has visto cómo llevas la parte de atrás? Claro, por eso te lo digo ¿Sabes cómo mola? Vale, venga En cuanto pase por ahí... ¡Hala, me he quedado pillado! Mi coche molongo, mi coche molongo, chaval ¿Están listos? ¡Hala! ¡Hala, que se quiere cerrar! ¡Uy, que lo cierro! ¡Hala! ¡Cómo mola, ¿no? Con amortiguación y tal, ¿sabes? Vale, venga ¿Ves? Tú, contra la pared ¡Hala, hala, hala! Vale, estoy yo ya, ¿eh? ¡Hala! ¡Me he atascado! ¡Me he atascado por esto de atrás! ¡Que no se va! ¡Mira, mira! ¡Hala! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué haces? ¡Que se me queda enganchado eso de atrás y no se rompe! ¡Hala! ¡Hala! ¡Has dado la vuelta a la escalera, chaval! ¡Que no se me cae el culo! ¡Chócame! Por detrás ¿Cómo? ¡Chócame, tío! Ponte, ponte aquí, en la esta que te doy un golpe ¿Ya? No, se me cierra y se me abre otra vez Espera, que te lo tiro ¡Baja, anda! ¡Dame en el culo! ¡Que se me baje eso, tío! ¡Ríete! Se me ha quedado ahí el satélite ¡Ahí, tío! ¡Que no se cae! ¡Dale, ostias! ¡Contra algo! ¡Que no se cae, tío! ¿Qué le ha pasado a eso? ¿Y ahora? ¡No! A ver, déjalo pillado contra la escalera ¡Que no, que no! ¡Que da la voltereta al coche! ¡Hazlo, hazlo! ¡Eso no se cae, tío! ¡Mira! ¡Mira cómo me he quedado yo, tío! ¡Pero qué le pasa a esto, tío! ¡Intenta pillarlo contra la escalera, tío! ¡Que eso hago y no se cae! ¡A ver, hazlo! ¡Ríete, maldito! ¡Mira, mira cómo da golpe! ¡Mira, mira cómo da golpe! ¡Parece que va hablando, tío! ¡Que coche! ¡Parece una boca que se cierra! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Podríamos jugar al comecocos! ¡Porque parece el comecocos, tío! ¡Te lo juro! ¡Vamos a darle una vuelta con esto, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya voy por la carretera aquí! ¡Hala! ¡Se me ha caído, se me ha caído, se me ha caído! ¡Se te ha caído ya! ¡Vale, por fin, tío! ¡Madre mía! ¡Solo le hacía falta un poco de velocidad! ¡Vale, va! ¡Vamos a hacer ya la carrerilla, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Eh, qué quieres! ¡Que chiste, te adelantar, ¿no? ¡Sí! ¡Me tienes que intentar adelantar! ¡Por arriba! ¡Pero no es que! ¡No, vale! ¡Ponte tú a rodar también! ¡Eh! ¡Me salgo, cuidado! ¡Ahí! ¡Vale, estamos los dos rodando! ¡Estamos los dos rodando! ¡Que te choco, tío! ¡Me tienes que adelantar por arriba! ¡Es muy difícil! ¡Me estoy por abajo pegado, eh! ¡Mira, ya voy por abajo pegado! ¡Vamos, vamos! ¡Uf, uf! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Vale, adelantame tú! ¡Mira, esto puede ser un reto para los suscriptores, eh! ¡Te adelanto otra vez! ¡Venga, adelanta, adelanta! ¡Yo estoy por abajo! ¡Hasta luego, Iván! ¡Hasta luego, Iván! ¡Es difícil, eh! Es que si te sale una rueda, tío, te va afuera. Pero bueno, lo he conseguido, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Lo has conseguido! ¡Simón, ya lo sé! ¡Ole, ole! ¿Cómo que me pasa? ¡Ole! ¡Cómo te bailo el turno! ¡Cómo me baila el este alrededor del coche! ¡Una cosa increíble! ¡Ole, turno! Me están montando con las ruedas, ¿sabes? Como si fuera aquí un... ¡Jabalí! Como si fuéramos unos jabalís aquí salvajes. Está claro que yo soy el macho, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Anda, aquí no! ¡No, no, no! Te tienes ahí colgando las colganderas. ¡Colgando las colganderas! ¡Colgando las colganderas! ¡Tira! ¡Bueno! Me vas a... ¡Soy un macho alfa! Es que estoy todavía decidiendo si me gusta... Hostia, pues tienes menos puntería como macho alfa. Como te la... Como te dejas... Que dejas premiadas así. ¡Madre mía! ¡La humanidad extinguida! ¡Ja, ja, ja! ¡La humanidad extinguida! ¡Mira, mira! ¡Tengo gente suelto, tío! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Es que me estás acariciando con el gancho! ¡Estoy caminando! ¡Me estás caminando! ¡Me quiere llevar al huerto! ¡Que de hecho le tenemos aquí detrás! ¡Es que sabes lo que le pasa! O sea, se coge solo y después le di pa'l lado y entonces lo suelto, tío. ¡Me quiere llevar al huerto el Iván! ¡Y está esto lleno de huertos aquí! ¡Y esto te me ha querido traer! ¡Mira el otro macho alfa que está ahí derribado totalmente! ¡Que lo he destruido antes! ¡Madre mía! ¡Si es que parece que estás pescando! ¡No me jodas! ¡Ya sé lo que está ocurriendo! ¡Ya sé lo que está ocurriendo! ¡Ya sé lo que está ocurriendo! ¡Estás arando! ¡Estás arando con el gancho! ¡Para luego para la siembra! ¡Para sembrar bien los campos! ¡Hay que hacer un máster! ¡Hay que hacer un máster en cargo ¡bob! ¡Y más, si no haces más que balancearlo de una punta a otra vez! ¡Eh! ¡Me cogí! Bendito sea el espiritu santi Vale, suelta ahi Perfecto, perfecto A ver, ahora me toca a mi Date a usted la vuelta Cuando quiera usted puede adelantarme Vale, vale, voy Va ya Uh, justo Vale, van Desacelero Te tienes que poner abajo, vale Ponte abajo Ahí voy Uff, no se si eso ha contado o no Ya claro, no lo ha contado Uff Venga, ha sido dudosa Ha sido dudosa eso Ha sido dudosa, vamos a intentarlo otra vez A ver si Eres capaz de dejarme que coja la pared Vale, ya estoy Vale, venga Prepárate que voy, eh Oh Dios mío Por dentro de la escalera hay dos, eh Va, me toca, me toca, sigue Mira, otra vez Mira, mira Casi, eh Madre mía Haciendo la invertida Haciendo la invertida Ahora probamos Haciendo la invertida puede ser muy épico, eh Si os gusta el vídeo y le dais muchos like Hacemos la invertida en el siguiente episodio En live también, por favor Cada uno hacia un lado A uno hacia un lado, eh Sería muy épico pasar un adelantamiento así, eh Épico, eh Pues nada, chavales El reto conseguido y también Podéis hacerlo vosotros, eh Sin ningún tipo de problema A ver si sois capaz de hacerlo Nos vemos en el siguiente, ¿no? Vale, lo intentaremos Si os gusta y todo eso Para la próxima intentamos hacerla invertida Cada uno hacia un lado Que puede ser épico Así que nada O otra cosa O otra cosa que ellos quieran Si, si, otra cosa que Nos podéis sugerir por los comentarios que haces Así de vídeo gracioso y demás Nada, pues hasta la próxima Hasta la próxima Chao, chao